Música 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 Amigos que tal, bienvenidos a Nobito Pero saben que La hora es 17 La hora es 17 Y oh, vamos a poner Perdón, perdón, vamos a poner Cople Y Vamos a poner Cople y vamos Absolutamente a poner Dr. Edgar George Sambas Por últimamente que hay que Rexonar el video de De macho gana 8 suscriptores, 80 suscriptores Digo, bueno, vamos Absolutamente a Rexonar Este video Y que A ver que me dio ¡Sí! Dos likes Por fin, ¿verdad? Conozca, a ver que me dio Oh my god ¿Está triste, maldito? No Está triste ¿Por qué, papá? Lo he olvidado de La planta de ingeniero Todos pusieron like, maldito Igual que yo Bueno, vamos a reaccionarlo ¿Estás divertido? Vamos a que acaen estos videos Pero un minuto A ver ¿Qué dice ahí? Ahora la escena del hoy Dr. Edgar George Sambas ¿Minutito? ¿Para, para, para? Un segundito Quiero saber si Betasurino Es una chica que lo que tiene Le quiero buscar Le voy a poniéndose una foto Esta imagen Por último Espera, espera, espera Un segundo Voy a poner pausa Este video de Goy Yo puse los círculos de Goy Para que Gemacho Lo vea Como puede que están las pestañas Así con rayas negras Y que estaba con las rayas negras Así Pero están con rayas negras Igual que esa voz No está linda, ¿no? Bueno, vamos a seguir Tiene rayitas negras Así ¿Y por qué una vez cree que esa voz Sí o no? A ver, a ver Vamos a poner regresar Un momento Y va a ser respondiente No lo sé ¿Qué? Bueno, fue el sentido Un momentito Un momentito No, no, no Eso significa Gemacho no sabe, matito Igual que me puso Igual que Gemacho me puso Me marmel, me marmel Hace que a mí vamos a seguir No sabes, maldito No Si es una chica, matito Hay rayitas estos en el ojo Que parece una chica, maldito A ver, a ver ¿Qué tal con las pestañas? Y los dos son hombres Y por eso ves Son estos Tienes que explicarlo como es Bueno, vamos a seguir Sí, creo que sí Algunos ejemplos No tienen nada, maldito Y me dijeron Chupa Pero la verdad no Pero la verdad me ponen a distancia Si lo hacen, maldito La verdad no tiene que decir eso Clausurado Así que a mí vamos a seguir Sí Me han respondido Me dijeron que sí Bueno, vamos a la siguiente pregunta Bueno, a ver Escuche esa voz I hate you Clausurado Cool Diga Una pregunta ¿Esta mecha es cool? Dígamelo lo que puedes Por favor Vamos Díselo algo De una vez Por favor Sí No puede ser No puede ser Lo que será en esto Y sentarme es cool Lo que dijo Jemacho Y luego me dijo Sí Diga, a ver Jemacho me dijo Sentarme es cool No, sentarme es cool Digo Y lo dijeron Y lo dijo Sí, digo Sí, hijo Sí Por fin de la verdad Por fin de la verdad Conozca Bueno Eso fue todo por hoy Adiós Y bueno Eso no fue sentido, ¿no? Bueno Ahora vamos a ver Que acá A veces ya le hicimos La recesión del video Esta Eso ya le hicimos Que más hay que recesionar A ver Que más será Que de esto sona el video A ver Esto 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 Eso está mal El video no salió bien Matito El video no salió bien Bueno Espero todo en el video Y nos vemos en el próximo Veadito Le voy Chao Y Y A ver si hay más videos No No lo sé Y dale Lo que quiera Porfa Ya me voy Adiós Pero la verdad No existe A ver semanas Chao 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 Gracias por ver el video.